Amigos del Universal Deportes, toma práctica de bateo, los Toyers de Los Ángeles en estos momentos en Minos May Park, pero la peculiaridad está a mi espalda, Adrián González, el titán, se encuentra tomando elevados por el jardín derecho, el mexicano después de su viaje a Italia que realizó con su esposa, porque ella va a tomar un curso de diseño de zapatos, fue lo que argumentó el titán, está de nuevo con el equipo, no va a jugar, es evidente, pero se reincorporó a la organización de Los Ángeles que esta noche busca el segundo triunfo en esta serie mundial frente a los Astros de Houston que también tienen hasta este momento una victoria. El titán está tomando algunos elevados, no ha dado ningún autógrafo, ninguna declaración, al menos aquí en Minos May Park y que ya abrió sus puertas, no vamos a dar un pequeño recorrido a lo que es este inmueble Casa de los Astros desde 2002 y que ya en 2005 recibió la serie mundial en la que fueron barridos por los White Sox de Chicago. En ese momento ese es el tren que se mueve cada que el equipo local conecta un cuadrangular o carrera. Entonces, seguimos informando, soy Ariel Velázquez desde el terreno de juego de la Casa de los Astros de Houston.